Bankia registró en 2012 unas pérdidas de cerca de 19.200 millones de euros. En total, el grupo al que pertenece, BFA Bankia, cerró el año pasado con unas pérdidas después de impuestos de más de 21.200 millones de euros. El beneficio después de impuestos de Bankia es de 19.200 millones, que hubiera sido también el de BFA, 19.400, si se hubiera producido la operación de canje de híbridos como teníamos en principio previsto en noviembre. El grupo ha realizado acciones de saneamiento, que junto a las medidas de recapitalización aprobadas el pasado 28 de noviembre por las autoridades europeas, permiten a la entidad arrancar 2013 con un balance saneado y una liquidez de más de 40.000 millones de euros, con la que podrán cubrir los vencimientos de los próximos seis años. Tenemos un balance tremendamente líquido. Tenemos unos activos líquidos superiores a 40.000 millones de euros. Y eso es una cantidad tremendamente importante. Pero además es tremendamente importante también cuando consideramos que significa que tenemos una cobertura del 90% de los vencimientos de este grupo de aquí, bueno, en todas las emisiones. Además, desde el grupo esperan que el Estado pueda poner en valor su participación en el grupo BFA Bankia a finales de 2014 o 2015, cuando finaliza el plan de reestructuración aprobado por Bruselas.